Difícilmente pienso que haya sido robada del taller. Ahora respecto a que si es o no es una patrulla clonada, pues se está investigando lo correspondiente. De todas maneras ya se giraron las instrucciones para verificar todas las unidades. Estaba estacionada porque no fue asignada a nadie, porque no teníamos la certeza de cuándo iba a salir del taller. ¿Se verificó que la patrulla no se movió? Oficialmente no se movió la patrulla. Oficialmente no se movió la patrulla.